Mujeres hembras, tengan mucho cuidado con sus hijos, tengan mucho cuidado con quienes ustedes dejan a sus hijos. No sabían que yo tenía una cámara oculta en mi habitación, así que mira, mira lo que acontece con mi hija. Mi hija está durmiendo y yo voy a salir, así que yo busco una persona para que me pueda cuidar a mi hija mientras yo salgo. Aprovecho que ella está durmiendo todos los días, en todo momento, cada segundo. Yo siempre me fijo a ver que mi hija esté respirando, siempre. Yo soy madre primeriza, cabe destacar, y yo siempre me aseguro de que mi hija esté respirando. Yo a veces hasta puedo estar durmiendo, yo no sé si hay madre que les pasa eso, si yo soy la única. No sé si es un problema que yo tengo y necesito ir a revisarme por ese problema que yo tengo. Yo puedo estar durmiendo y me despierto a ver si mi hija está respirando. Puedo estar comiendo y voy a ver si mi hija está respirando. Por favor, ayúdenme a saber si eso es un problema. Pero miren la condición en la que está mi hija. Ella está durmiendo, me aseguré de que estuviera respirando, mientras yo estoy preparando algunas cosas en silencio, tranquilo. Porque ella se puede despertar con cualquier ruido, con cualquier cosa. Mírenla, no se ha movido nada, pero está respirando. Ella continúa respirando. Miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar. Por eso, mujeres hembras, tengan mucho, mucho, mucho cuidado con quien ustedes dejan a sus hijos. Esto no es un relajo. Tenga mucho cuidado. Aquí estoy yo. Regreso de nuevo a asegurarme que mi hija está respirando. Como les digo, siempre me gusta ver, asegurarme al 100% de que ella está respirando. La vi bien, perfecto estado. Así que procedo a cambiarme.